Buenas tardes, primero para Pablo la pregunta, hoy fue muy disputado el partido, el rostro, el ojo lo dice ¿Cuánto vale este partido con lo que ustedes querían? Y primero, buscar la victoria que no la tenían frente a Real Tomayapo, tenían una deuda pendiente ustedes y de cara al partido frente a Aurora el martes, ¿cuánto ayuda, cuánto sirve? Y profe, el rendimiento del plantel, lo veía desde el minuto inicial dando indicaciones, que presionen, que jueguen ¿Qué le pareció el rendimiento? ¿Respondieron a lo que usted pedía o pese a la victoria? ¿Qué faltó? Porque lo importante era reencontrarse con la victoria, pero ¿faltó algo? ¿Qué le pareció este rendimiento? Contento por el triunfo, por los compañeros, porque era importantísimo ganar Como el profe decía, estábamos trabajando para ganar a Tomayapo y al rival que venga y hacernos sentir de local, ¿no? Así que nos viene bien, nos viene bien al grupo y seguramente vamos a trabajar para el partido siguiente Hola, buenas tardes a todos Fue un partido de muchas dificultades Lo sabíamos que ellos venían a buscar los tres puntos por necesidad de la acumulación Creo que los equipos hoy en día juegan por algo Hay seis premios en juego, son 14 equipos jugando por algo Nosotros jugamos hoy por nuestra dignidad, por nuestro orgullo Tenemos desafío muy grande de levantar nuevamente el plantel Y lógicamente, el enojo no era con lo que se estaba haciendo El enojo era que la presión que hacíamos no funcionaba y casi 15, 20 minutos el partido lo han controlado ellos donde han ganado casi tres pelotas paradas Cuatro, entonces es parte del juego, ¿no? Las indicaciones Eso significa que estamos metidos todos en el objetivo principal Necesitamos esta clase de partidos lleno de dificultades Pulsión, gol Y jugar con 10 y ganarlo Yo creo que a partir de ahora el plantel va a levantar arriba Porque estas dificultades son lo que te une Te fortalece Contento y agradecido con el plantel Nosotros trabajamos mucho La mayoría saben las circunstancias que tenemos Pero este plantel trabaja con la preposición Y tenemos desafío muy grande con los chicos Que no solamente no conforman con Sudamericana Queremos algo grande Y el desafío también es otro, Tomayapo Creo que nunca se le ganó Hoy se pudo ganar jugando bien Fueron jugadores trabajados El gol que no entra en una pelota parada Pero es trabajable Pero me gustó mucho la actitud El comportamiento táctico del plantel Y que el arco se mantenga en cero, no se pudo Pero bueno, muy importante dar los tres puntos Y que nos vamos felices acá sobre hoy Acá atrás profesor Buenas tardes Extenderle el saludo también a Pablo La consulta para el profe Es que más allá de la victoria Que era importante La U se reencontró con la victoria jugando en casa ¿Qué es lo que tiene que mejorar En cuanto a rendimientos Tácticas, técnicas, idea de juego Pese a haber encontrado la victoria El equipo Y la pregunta para Pablo ¿Cuánto valió dejar la piel en el campo de juego? Claramente lo grafica la situación del rostro ¿Cuán importante es haber dejado la piel En un partido más? Aunque se presentó adverso para el equipo Jugando con un jugador por lo menos 30 minutos Siempre hay cosas que mejorar El triunfo de repente te da la posibilidad De trabajar más tranquilo la semana, los días Hoy marcaría mucho de la presión Creo que no somos tan agresivos En el momento de presionar al poseedor del balón Pero me quedo contento por lo que se hizo Después tratar nuevamente de tener la idea No clara de rotaciones Jugar por fuera, por dentro Tratar de ser un equipo con mucha posesión Pero también le digo a los chicos Que cuando no tenemos la posición Tenemos que entrar a la zona Marcar la posición, la zona y el rival Creo que lo hacemos bastante bien eso Lógicamente este triunfo nos va a ayudar A mejorar cosas Sabemos que esta victoria No dura hasta medianoche Ya mañana tengo que pensar en un rival Que es muy fuerte, que es Aurora Que también se juega por algo Nosotros vamos a tener un día más de descanso Pero bueno, ustedes saben que Nuestro equipo con Chavalín Nos saca mucha diferencia Lo que nos toca es disfrutar Este hermoso momento Venimos de mucho tiempo No ganar un partido Repito, esta clase de partido Llena de dificultades Nos va a fortalecer bastante Para el día martes Sí, más que todo contento Más allá del golpe O los golpes que puedan tener los compañeros Creo que con la victoria Uno va sobrellevando Y es mejor irnos ganando Irnos felices a casa Para poder trabajar el día de mañana Un nuevo partido Que seguramente va a ser muy difícil Profesor Pablo Buenas tardes Seleccionales Para Fútbol 24-7 Profe ¿Cuánto se sintió Y cuán complicado fue hacer La modificación Tras la expulsión de Lencinas? Hablo desde lo táctico Netamente Y si la intención fue defenderse ¿No? O buscaron también Generar ataque con un hombre menos Y si fue productivo En ese sentido El receso también para la U Que venía un poquito irregular Antes del descanso ¿No? Sí, yo creo que cuando se te pulsa Un jugador De cualquier línea defensiva Medio campo Delantero Te dificulta Lo planificado Para este partido Creo que El ingreso de Mercado Y Rivera Fue importante Porque ellos manejan muy bien El sistema táctico 4-4-2 No estaba cansado Raúl ni Calicho Pero sí necesitamos Reflexar la zona media Donde ellos comenzaran Ya a meter a un jugador Que era un central A romper línea Necesitamos gente Reflexar la zona media Donde no poder Sufrir bastante Te cambia mucho La expulsión Pero bueno Contento porque Los que han entrado hoy Pudieron resolver Cierta dificultad En el juego Táticamente hicimos Un 4-4-1 Hicimos doble banda Con Rocavado Después entró Ingreso de Vaca Por su 23 Y el ingreso de Jiménez También eso Reguardar Yo sentía De mi lugar Que La única parte Que no podía hacer daño A ellos Con el juego aéreo Lo que metían Dos más Necesitamos gente De un biotipo más alto El ingreso de mercado Te juega a juego aéreo Jiménez Entonces hemos resuelto Cierta parte Y después La transición era Aguantar Y buscar Jugar rápida Se nos dio Tuvimos creo 1-2 No pudimos hacer los gols Pero lo más importante Es que pudimos defender Yo creo que A reiniciar Todo Todo llegan Con las mismas condiciones No hay una ventaja deportiva Y Tomayaco Ustedes saben bien Que es un equipo Que juega muy bien Un grupo técnico Que nos conocemos Hemos trabajado juntos Y era un partido De palo a palo Y tenemos la suerte De llevarnos la victoria Y eso nos pone felices Agradecemos A profe Godoy Y a toda la prensa Muchas gracias Gracias